Hola. ¿Necesita ayuda con esa computadora? Necesito un experto. Esa tos necesita ayuda. Yo sé cómo ayudarte. Mucosolván es el recomendado por los expertos, ya que con su avanzada fórmula libera la flema pegada a los bronquios y alivia la irritación en la garganta causada por la tos. Mucosolván. Doble beneficio, doble alivio. Para niños y adultos.